Buenas noches, damas y caballeros Andamos en el refuego, con un pase siento que me elevo Navegando por el barrio como todo un pistolero Con el cuerno a la mano y el barretero al acecho Vamos al frente, guerreros, con la rapia En el refuego me da rifo, con el Miguel de Traca En una pinche blindada, aquí siempre cargo a mi flaca Para que me proteja, también traigo mi estaca La tropa 01 y aquí nadie se me raja La tropa 02, un saludo para el pocho De parte del Guasón, aquí andamos a la pocho Un saludo para el Mikey de la tropa 03 Y pa' toda la racita que la suma aquí también Para el comandante negro y para el malo chamuco Para el jefe de jefes y para la 35 Que ando sin miedo a nada, salido de la diestra Comandante Guasón, bien pilas pa' lo que venga Vergoteamos a los guachos, cuidamos al señor Apodados por los chukis, ando sembrando el terror El Miguel, mi taca bélico, con la grana en el pecho Querido detonarla, pero el pan anda al acecho Andamos en el refuego, con un pase siento que me elevo Navegando por el barrio como todo un pistolero Con el cuerno a la mano y el barretero al acecho Con sangre de guerrero y con la rabia de tu pecho Andamos en el refuego, con un pase siento que me elevo Navegando por el barrio como todo un pistolero Con el cuerno a la mano y el barretero al acecho Como sangre de guerrero y con la rabia de tu pecho Venga que yo tengo la diestra, la mente enfocada y una habilidad siniestra Pa' darles en su madre los pinches guachos mierdas Somos los chukis de Netaria que si nos vale verga La tropa zumbando, las trocas bufando, todos apuntando a la orden del mando Con la granada en el pecho y con el viejón al acecho Que los chukis estamos pochos pa' reventarlos con ellos Somos la 35, este es mi distrito y a mi que me traicione lo decapito Que ando bélico con el traje pétrico, con mi casco, mi chaleco Andamos en el refuego, con un pase siento que me elevo Navegando por el barrio como todo un pistolero Con el cuerno a la mano y el barretero al acecho Andamos en el refuego, con un pase siento que me elevo Navegando por el barrio como todo un pistolero Con el cuerno a la mano y el barretero al acecho Como sangre de guerrero con la rabia dentro del pecho Esta canción más especialmente dedicada Para el comandante Guasón de la tropa del mando Liebre Un saludo pa' todas sus 35, pa'l Miguel Sotraca Belicoso Un saludo pa'l Keno, un saludo pa'l Guayo Un saludo pa'l Pan y pa'l viejo barretero Un saludo pa'l Pollo de la tropa 02 Un saludo pa'l Michael de la tropa 03 Andamos ready Un saludo en especial pa'l mando Negroni Al mando Chamuco y pa'l comandante Liebre Y que en paz descanse mando porra Con todo respeto, un saludo pa'l señor H Mofles, estamos ready Cansta Studio Music, el rapero Uy, 2020 Espalingado Y que en paz Te saludo pa'l Quedan H second Los patos de entreguidos de 192 en la Aérea, y por la moto le ha ido a la costa en una costa de la S турba. Aseguimos en las 3 y 10, y en las 3 gracias, gracias, adora. La Aérea, y por la Miña, y por la miña lo tengo en mi nombre. Los patos de entreguidos en nuestra contra y ahora los patos de la mano en el cielo, de la B. de Diego de Multipos Sánchez. Un punto sí, del mío. Tres puntos, una, 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 un carrosquita, el águedes de dos puntos si esta por el IP darle. Ustedes están en punto cero, para todos esquivantes, para todos esquivantes, para todos esquivantes vamos a tener esta lomba, de los kilómetros de patrón y toda la lomba, vamos a hacer un abrazo. Sobre, 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 cargo a todos los encargados, se reporten todas las anomalías y todo, bien verga, se entraré.